Amiga, mi hija, usted, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicar que en boca, que diga que te ha pasado entre copas. Es con tu piel con quien sueña de noche, y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en tus manos. Él no te avisa temblar esperando, una palabra y un gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando, con los ojitos abiertos de par en par, escucharte, lograrte. Ay, amiga mía, no sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera aguantar en el alma una libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarme los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, para algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia. Amiga mía, porque pudiera resolver todo lo que nunca quise perdonar. Amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas. No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga mía, amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a verse uno de estos días. Amiga mía, a verse uno de estos días. Amiga mía, amiga mía. Bueno, perfecto, vamos a nominar a la talentosa Carla Breu.